Hola, soy Paz Lloria, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y hoy os voy a hablar de la regulación penal de la violencia de género en su parte especial, es decir, qué delitos del Código Penal hablan de violencia de género y cómo castigan estas actuaciones. Voy a hablar del derecho que está vigente en estos momentos tras la reforma del año 2015, que fue una reforma muy importante que afectó a todo el texto punitivo. En la parte especial nos vamos a encontrar con delitos de lesiones, de amenazas y coacciones, de acoso, de atentados contra integridad moral y atentados contra intimidad, que hablan de violencia de género o que pueden ser aplicados a situaciones de violencia de género. Empezando por las lesiones, lo primero que hay que decir es que el genuino delito de maltrato es el que viene regulado en el artículo 153 del Código. Este delito castiga al que, de manera puntual, realice alguna de las acciones que vienen previstas en el artículo 147. El artículo 147 regula en su número primero los delitos de lesiones del tipo básico y en el número segundo y en el número tercero recoge las lesiones leves y el maltrato de obra sin lesión. ¿Por qué? Porque estas figuras antes se encontraban recogidas en el libro tercero de las faltas que desapareció en esta reforma del 2015. Como el artículo 153 se remite al maltrato de obra y a las lesiones leves que se recogen en el artículo 147, 2 y 3, por eso hay que relacionarlos. Otra cuestión importante es que el artículo 147, 4 establece una cláusula de perseguibilidad. Es decir, dice que para la persecución de los delitos leves de lesiones y el maltrato de obra es necesario que denuncie a la persona agraviada. Sin embargo, en el ámbito de la violencia de género esta cláusula de perseguibilidad no puede existir. Esto implica que tengamos que realizar una interpretación sistemática del artículo 153 con el artículo 147, en virtud de la cual, cuando dichas acciones de maltrato de obra sin lesión o de lesiones leves que no requieren tratamiento médico o quirúrgico se produzcan en el ámbito de la relación de pareja, no será precisa esa denuncia de la mujer maltratada. Por otro lado, en el ámbito de las lesiones hay que recordar que el artículo 148, 4 contiene un tipo agravado en relación con las lesiones del artículo 147, 1, 2 y 3, pero que en el caso de la violencia de género solo será aplicable para el caso del artículo 147, 1, porque hay un concurso de normas que por especialidad hay que resolver aplicando el artículo 153. ¿Qué dice este artículo 148, 4? Bien, el artículo 148, 4 prevé que se pueda agravar la pena del artículo 147, 1, un resultado de lesión leve, cuando la misma se produzca sobre la mujer que ha sido pareja de aquel que produce el hecho. Ojo, porque el artículo 148, 4 no es un precepto imperativo, es decir, no es obligatorio que se suba la pena, sí que no que es un precepto potestativo. El juez podrá aplicar esa sanción superior si se cumplen los requisitos que el propio 148 establece. El artículo 153, como os decía, recoge el genuino delito de maltrato y castiga aquel que, por cualquier medio procedimiento, causa alguna de las lesiones del 147 y, además, luego remite ese maltrato puntual también a la violencia familiar del 173, 2, con una diferencia de pena mínima y una diferenciación mínima de pena, pero que sí que resalta que, cuando se produce por razones de género y no en el ámbito familiar, esa discriminación debe tener alguna simbología. Por último, en el número tercero establece los tipos agravados de violencia de género, que se van a repetir, esta estructura se va a repetir en todos los delitos que voy a señalar, y castiga con mayor pena en el caso de que el delito se produzca en presencia de menores, utilizando armas en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o quebrantando una de las medidas de seguridad establecidas en la orden de protección, normalmente las penas de alejamiento. El artículo 48 habla del alejamiento y habla también de la prohibición de comunicación. En todo caso, y aunque estamos hablando de cuestiones que van a producir una afectación muy leve de la salud, como bien jurídico protegido en las lesiones, se establece que en el caso de que la afectación sea muy leve, muy leve, muy leve, se podrá aplicar un tipo atenuado. Esta estructura es importante recordarla porque es la que luego se va a repetir en el resto de delitos que vamos a ver. En los delitos de amenazas y de coacciones, lo mismo, se castigarán tanto las amenazas leves como las coacciones leves cuando se produzcan siguiendo esa estructura del artículo 153 que hemos dicho, en una relación de pareja, constante o terminada, con convivencia o sin convivencia, y aplicándose los tipos agravados de presencia de menores en el domicilio familiar o domicilio de la víctima, utilización de armas o quebranto de alguna de las medidas del artículo 48. El artículo 173.2, por su parte, recoge el atentado contra la integridad moral y recoge la figura de maltrato habitual. No es una figura género específica en sí misma, sino que recoge la figura genuina de maltrato familiar. ¿Por qué? Porque los sujetos no son sólo el varón y la mujer que mantienen una relación de pareja, sino que se incluyen también dentro del círculo de sujetos ascendientes, descendientes y convivientes de toda naturaleza. Es verdad que en el caso de que este maltrato se produzca del varón sobre la mujer, existe una diferenciación y además todos los delitos que vayan formando esa habitualidad, todos los delitos satélites que formen esa habitualidad, se podrán castigar de manera separada por la cláusula concursal que establece el propio precepto. Sin embargo, lo más importante es esa diferencia entre el maltrato puntual y el maltrato habitual y además ver cómo el concepto de habitualidad ha ido evolucionando. En un principio, los tribunales hablaban de la habitualidad en un sentido normativo formal y exigían un número de actos en concreto para poder castigar por este delito, mientras que en estos momentos hay un concepto más criminológico social que tiene que ver con la idea de que se produzca una situación de humillación para la víctima que genere el atentado contra la integridad moral. Pero, en definitiva, lo que interesa resaltar es que estamos ante una figura que puede ser tanto de violencia familiar como de género. El acoso predatorio es otra de las figuras que también hace referencia a esta estructura, como la del 173, que tiene que ver con la violencia que se pueda producir en el ámbito de la familia, por lo tanto, entre los distintos miembros que la conforman en su tipo agravado. El tipo básico lo que hace es castigar una serie de actos continuados, habituales y persistentes que generan temor, que generan angustia y que generan inseguridad en la víctima. Es una novedad del año 2015 y el sujeto activo, en principio, puede ser cualquiera. Es un delito común desde la clase de los sujetos. Aquí tienen el texto. Las conductas son variadas. Es un tipo mixto alternativo porque no es necesario que se den todas las conductas. Puede darse cualquiera de ellas, también todas juntas, pero también puede ser una sola. Y las conductas consisten en vigilar, perseguir, buscar su cercanía física, establecer o intentar establecer contacto con esa persona a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceros, utilización indebida de datos personales para adquirir productos o mercancías o contratar servicios o hacer que terceras personas se pongan en contacto con esa persona o atentar contra su libertad o contra su patrimonio. Todas estas acciones han de producirse siempre de manera insistente y reiterada. ¿Por qué si no estaríamos simplemente ante una situación de molestia? No estamos castigando una situación de molestia, sino una situación que puede llegar a generar daños graves a la libertad de actuación porque estamos hablando de una conducta coactiva, con una coacción de carácter especial. Tan grave tiene que ser esa actuación que debe producir una alteración grave de la vida ordinaria. Ese es el resultado del delito, es un delito de resultado que si no se produce esa alteración grave de la vida ordinaria, no podremos castigar. El tipo agravado tiene una estructura extraña, ¿vale?, porque habla de violencia familiar, no de violencia de género, pero sí que elude el requisito de la perseguibilidad, como sí que ocurre en la violencia de género. Por lo tanto, ahí hay un mix un poco complejo que ha sido muy criticado por parte de la doctrina. Se exige denuncia, excepto que estemos en el ámbito familiar, lo que digo es común en los delitos de violencia de género, pero no en los de la familiar, y se pueden aplicar las medidas de protección que regula el artículo 57 en relación con el artículo 48, es decir, el alejamiento y la falta de comunicación. Por último, el delito de sexting o de difusión inconsentida de imágenes íntimas es otra de las novedades que recoge el Código Penal en el artículo 197.7 y consiste la acción en enviar imágenes estáticas o dinámicas de contenido sexual de mayor o menor carga erótica entre personas que voluntariamente consienten en ello y que forman parte de su actividad sexual que se desarrolla libremente. El delito puede afectar a otros objetos materiales, no estamos hablando solo de contenido sexual, pero sí es cierto que cuando hablamos en el ámbito de la violencia de género, el objeto material habitualmente serán imágenes con esta carga erótica. El artículo 197 castiga a aquel que, habiendo obtenido con autorización dicha imagen, después la difunde sin autorización, siempre que menos cabe, de nuevo, gravemente, la intimidad personal de la víctima, dice el Código Penal, la intimidad personal de esa persona en una redacción, pues que no es desde luego la más acertada. Y se establece un tipo agravado cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad aún sin convivencia. Nos recuerda mucho a la estructura del artículo 153, pero hay una diferencia. Fijaos que en el 153, y también cuando hablamos de amenazas y coacciones, se habla del varón que es sobre la mujer, y aquí se habla del cónyuge, es decir, el sujeto activo es indiferenciado, se aplicará el tipo agravado, tanto si el sujeto activo es el varón como si el sujeto activo es la mujer. Esto que quiere decir que en realidad hay un sutil abandono de la perspectiva de género, aparentemente parece que es un delito de violencia de género, pero en realidad no lo es porque los sujetos están equiparados. La conducta consiste en revelar, difundir o ceder, sin autorización a terceros, imágenes íntimas obtenidas con autorización, que se hayan obtenido en un ámbito reservado de intimidad, no sé si se han obtenido en un parque o en una playa, porque entonces ya no hay intimidad y por tanto no hay afectación al bien jurídico, y siempre que todo ello produzca un menoscabo grave a la intimidad. Estas acciones, que son tristemente famosas por las consecuencias que han tenido para la vida de algunas mujeres, desde luego que están castigadas, aunque el tipo podría haber sido un poco mejor redactado. Y nada más. Muchas gracias.